¡Muy buenas tardes, moncitos, moncitas! ¿Cómo están? ¡Feliz jueves! Estamos ya jueves así, racuñando el fin de semana Jueves, el mismo en tardes de remate 18.30 clavadas, 22.8 La temperatura Y estamos compartiendo una tarde más Con vos, por supuesto Con vos, que siempre nos hace el aguante Hoy tengo que decir algo, estoy re feliz ¡Vámonos más! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Re feliz, re feliz! ¿Por qué? Porque no me retaron, chicos Porque en la calle me saludaron, nada más No me retaron Porque siempre me retan, ¿viste? Pero ahora no, ahora no me retaron Así que gracias, monstruitos, monstruitas Siempre me miman, siempre me miman ustedes ¡Ay, estaba subida, Cevita! Estamos en mesa a cantar Esta canción con la productora, con Niki Con el invitado que seguía te iba a presentar Así que Cevita nos está poniendo Esta canción ahora para arrancar Este jueves a full Jueves de tarde de remate Con mucha energía Sí, con muchos premios Y por supuesto, ya mismo Acordate que tenés que participar en nuestro Facebook Andate a nuestro Facebook Para participar del Juego de los Mates Me tenés que decir en qué mate Está escondido, está oculto Nuestro búho de oro Subime, se va En el estribillo ¡Qué bueno! Ahí está, ahí están los mates Ahí están los mates ¿En cuál está el búho de oro? ¿En el 1? ¿En el 2? ¿En el 3? Podemos dar pistas, chicos, ahora, ¿eh? Yo creo que podemos dar una pistita Porque estamos a jueves, chicos Estamos a jueves, ¿eh? Lo importante es que vos tenés que acordarte Decirme qué mate tiene el búho de oro Y dejarme Escucha bien Las últimas 3 de tu TNI, ¿ok? De esa forma ya está participando por 15.000 pesos 15.000 pesos en supermercado Nada más La flechita, la flechita La flechita loca Muy bien, che qué lindo Qué lindo el mate que tiene coloradito Me gusta Me gusta ese Son re lindos los mates de Ixia, ¿eh? Mirá qué lindo Bueno, ahí está Muy bien, ¿ok? Entonces lo que tenés que hacer es eso Es fácil Es recontra fácil de participar ¿Vamos con la trivia? Escucha con la trivia Antes de... Primero me tenés que llamar al 521-5353 521-5353 es el teléfono al que me tenés que llamar Atenti Atenti, buscate ya mismo, mini monstruito Mini monstruita Busquen papel y lápiz Vamos, vamos Yo les doy tiempo Subime música, Seba Busca lápiz y papel Vamos Muy bien, ya buscate Ya está Ya tenés el lápiz y el papel Ok, vamos con la trivia Mostrame Ya mismo Ya mismo ¿Cuánto es? 52 Más 52 Menos 12 Más 100 Menos 2 ¿190? ¿192? ¿O 194? ¿Escuchaste? ¿Cuánto es? 52 Más 52 Menos 12 Más 100 Menos 2 Eso me tenés que responder ¿Codlock? Anotaste Anotaste, monstruita Sacame la placa ¿Anotaste, monstruita? ¿Anotaste los números? ¿Volvemos a anotar? ¿Volvemos? Volveme la placa Vamos, anotá los números 52 más 52 Eso menos 12 A eso le sumás 100 Y a eso le restás 2 ¿Cuánto te da? ¿190, 192 o 194? Muy bien Esa es la trivia de hoy Hoy es para pensar Hoy por eso te pedí que buscaras un lápiz y un papel ¿Ok? Tenés para ganarte Hoy, mirad ¡Ay, qué rica esta torta, chicos! El otro día la probé Una torta Peppa Pig de Lomoro Que es maravillosa Así que ahí tenés la torta Peppa Pig de Lomoro Tenés para ganarte Además, ¿qué te podés ganar? Te podés ganar Mirá, un desayuno Para dos personas En panificadora, don Luis, chicos Ahí en Chacra y en Wuhan ¡Delicia! Huevo revuelto, frutas Mirá, paltita Cubo de naranja Lo que estás viendo ahí, ¿eh? ¡Buenísimo! ¿Qué más tenemos, además? Tenemos, además, un premio que no te lo puedo decir todavía Y... ¡Ay, qué rico esto también! Agüita a la boca, se me hizo Una tarta dulce A elección de todo rico ¿Ok? Podés elegir cualquiera de las que estás viendo Cualquiera, ¿eh? Es el limón ¡Uy, mirá esa chocotorta! Bueno, cualquiera Cualquiera, cualquiera, ¿ok? Y hay un premio más que enseguida te lo voy a contar Todo eso te podés ganar hoy en la trivia Si tus matemáticas andan bien, ¿eh? Así que, hacer cuentitas Hacer cuentitas Por lo pronto, tengo que presentarlo a él Es el mejor Es el uno Pero lejos, ¿eh? O sea, lejos, lejos, lejos Es el mejor profesor de educación física que existe en el planeta Con nosotros Soy el señor Rodrigo Flores ¡Ja! ¿Qué presentación? Después tengo que volver a la calle después de esto Bueno, es que sí Es que sí Nosotros siempre tenemos el número uno O sea, ¿no? Ahí se sientan los unos Sí, sí, sí En el canal, podemos decir Sí, sí, sí Tal cual, tal cual Obviamente En el canal número uno Del portón para adentro Ahí está ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, muy bien Ahí estaba sacando cuentas para ver si me... ¿Ya tenemos la respuesta? Sí ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien Son rápidas las cuentas vos Son rápidas Bueno Escuchame, tenemos muchas preguntas Muchas, muchas preguntas Ayer con la quinesióloga Andrea Melendi Estuvimos hablando de cómo hacer cuando ya te duele Digamos, qué ejercicios hacer en casa ¿Podemos lograr evitar que llegue ese dolor? Por supuesto De eso se trata la educación física No enfermarnos El dolor es parte de la enfermedad Muy bien Entonces también vamos a hablar de eso Ok Entonces si vos le dejaste alguna pregunta a Rodrigo en Facebook o en Instagram Acuérdate de dejar las últimas tres de tu DNI Porque te podés ganar nada más y nada menos que seis alfajores Que son maravillosos Maravillosos y deliciosos Ok Vamos a presentar primero el panel, chicos El panel que le quedan ocho premios Me tenés que mandar acá Yo estoy bailando así pero porque acá va a aparecer el WhatsApp Y a ese WhatsApp me tenés que mandar Ale, llámame, llámame Ale Ale, llámame, llámame Ale Para participar de este panel increíble Que le quedan, mirá Ocho, ocho premios Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, chicos, acá hay nueve, ojo Presten atención porque tienen que haber ocho Ok Hay tres, cinco, seis, siete, ocho Nueve, chicos, acá Seis, cinco Se armó quilombo, chicos Se armó quilombo Quilombo, quilombo Revisen el panel Porque hay uno de más Ahí está Pero hoy hay ocho Ok Cuatro Cuatro se van, eh Cuatro se van Se van para algún monstruito Alguna monstruita Muy bien ¿Cómo se estarán? ¿Estarán también previo viernes? Viste que uno se va recercando el fin de semana Y trata de ponerle ritmo Yo quiero saber si ellos están previo viernes ¿Cómo estás, Nachito Pérez? Ahí en el shopping Hola, Ale, querido Pero muy buenas tardes Ya estamos viviendo el viernes Acá con Simon Péndola Está Anto Hoy no vinimos deportivo para el profe Vinimos un poquito más formal Pero te digo que, mirá Si la mostramos a nuestra productora, Pepe Porque está Pepe en cámara, ¿sabías? Ella está deportiva Ella puede hacerlo Ella puede hacerlo, chicos Ella puede ¿Esa? Sí, sí, sí Claro Porque la última vez La última vez Ella no vino Estaba medio enfermita Entonces hoy como vino el profe Y está deportiva Claro Tiene que recursar la materia No, entonces ahora sí ya está Profe, ahí está el profe escuchando Sí, sí Estamos escuchando, sí Te está escuchando Bueno, profe Recursa Anto Recursa o no Va a tener que completar el año nuevamente Así es Ya si faltó Ahí está Lo sentimos Lo sentimos mucho Va a tener que recursar Perdón Bueno Escuchame Igual Igual hacen muy bien Anto Los ejercicios del profe Así que te van a ir cosas Vamos a ver Vamos a ver Esto es simple Vamos a verlo Vamos a verlo El que se vino de amarillo Perá, perá, perá Chico Perá, perá, perá Porque acá también alguien faltó No sé Acá hay dos que faltaron Simon también faltó Te digo el otro día También tiene que hacer ejercicio Es verdad Porque tuvimos Es verdad Ahora estoy recordándolo Simon Que ha venido de un amarillo Que me encanta Yo te digo una cosa Alex Ahí va, ahí va Alex Sí Estuvo haciendo ejercicio físico Y nos mostró una nueva técnica De esquiar O sea No sé por qué Él hacía algo así Bueno Algo hacía así Y no lo entendimos muy bien Voy a hacer que el archivo Pará que te estoy mirando en el monitor Sí, fue raro Fue raro porque hacía así Ah, ok Sí Y no era así el ejercicio Entonces bueno Estuvo ahí como muy buen DJ Para hacer ejercicios Claro, claro, claro Bueno No sé Si tengo que hacer algo me avisan No, no Que vas a tener No, vas a tener que hacer No, no, no No, te haces cargo de tu falta Y junto con Anto Los dos Los dos tienen que entrenar hoy Los tres, chicos Chicos, los tres Los tres O sea Hay que moverse Hay que moverse Nachito Yo te veo muy sedentario Es un equipo Muy sedentario Escuchame una cosa, Ale Y otra Mirá Nos pusimos de acuerdo Para venir distintos hoy Sí Muy bien Nos escribimos Lo más triste que es verdad Lo más triste que es verdad Porque nos juntamos más temprano Con Simon Y estábamos iguales Vos me estás cargando Iguales Iguales Te juro por Dios No, no, posta, posta Miedo, miedo mal Nos juntamos a tener una reunión Así de laburo Y nos miramos Y fue como loco No puede ser hasta fuera de cámara Nos vestimos igual Así que no Así que dije Simon, ¿qué te pones hoy? Así no me lo pongo Bien, perfecto Mirá vos Bueno, se ponen de acuerdo en eso Muy bien, muy bien, chicos Me parece bien Todo mental Todo mental Todo mental Y también En lo que estamos de acuerdo Es que acá Tenemos una de las mejores Media tarde Gracias a la gente De T-Connection Que ha traído estas cosas ricas Mirá, por favor Qué rico Sí, sí, sí Qué rico Qué rico Me encantó Súper rico todo Así que Y bueno Obviamente los juegos Tampoco van a faltar Obviamente Me imagino La tarde completa Creo que para eso Está el móvil Me parece Me parece Me parece que era para jugar Ah, estaba para eso El móvil No sé, yo pensé que era No veníamos a escuchar música Yo pensé que era para hablar de la ropa Ah, para escuchar música Claro, claro Y para comer Para lo de ti Comer, escuchar música También se juega, chicos También se juega En un ratito volvemos Perfecto Dale, dale, nos vemos Dale, un ratito volvemos al móvil Claro Estos ya se olvidaron Que tenían que jugar Claro Gemelos idénticos Separados al nacer Son gemelos idénticos Separados al nacer Tal cual Dani De Vito Y Suarce Negra Tal cual, tal cual Tal cual, tal cual Ya le hemos pedido a Nachito Que se ponga rastas Así que para ver, viste Idénticos Idénticos Se van a quedar identiquísimos ¿Todo bien? Todo muy bien Disfrutando esta semana El clima está hermoso Está lindo el clima, ¿no? Está lindo para hacer activar el aire libre A mí no me gusta, te voy a decir A mí no me gusta mucho esta época Porque como que hace frío en la mañana Después te morís de calor Y después hace frío en la noche Pero entre las 10 de la mañana Y las 6 de la tarde Ah, está perfecto Está perfecto Otoño Sí, eso es verdad Eso es verdad Vamos con, mirá Con esta pregunta Dice Hola Ale y Rodrigo Que estén pasando una linda tarde Como acá en casa Desde el otro lado Desde el otro lado viéndolos Mi pregunta para el profe Es que actividades se pueden hacer Con los niños de 5 años Para arriba En casa O sea, para arriba Debe ser esta parte, ¿no? No, creo que se refiere a la edad De 5 años Ah, de 5 años para arriba ¿Qué actividades se pueden hacer En la casa con ellos? Y en la casa Estamos hablando justamente de eso Lo lindo que está el tiempo Como para salir a la plaza Dar vuelta a la manzana Jugar con una pelota Disfrutar el sol Y si hay un parquecito cerca Pero si hay que estar dentro de casa Jugar Con los chicos tienen que jugar Disfrutar el movimiento El cuerpo Explorar Con sus juguetes Con... En el piso Armando estructuras Crear Porque en el juego Hay ejercicio físico Digo En el juego hay ejercicio físico Esa exploración Que se produce Mediante el juego Sabiamente Se van construyendo Todas las habilidades Que nos van a acompañar El resto de nuestra vida Es muy difícil Recrear Lo que uno hace Cuando es chico jugando Claro Ahora Lamentablemente Hay cuestiones de seguridad Hay otras cuestiones sociales Pero hace Algunos años Era Yo me acuerdo En mi barrio Era hasta que se prendían Las luces de la calle Podía jugar en la vereda Tal cual Entonces ahí me tenía que volver Pero hasta ese momento Era jugar al fútbol Subirse un árbol Tirar piedras Jugar a la mancha A la escondida Si eso lo llevamos hoy A tratar de De reproducirlo En algún modelo De ejercicios Y demás Tenemos que entrar En modelos de funcional En modelos de desarrollo motor Pero básicamente Lo que tratamos de imitar Es eso Es lo natural Que producen los chicos Jugando Exacto Exacto No hay que hacer Así como tipo De ejercicio físico De digamos De libro Si no más viene esto El juego mismo Hace que haya movimiento El juego espontáneo Y el momento De compartir ese espacio Especialmente con los hijos Es un acto Que no solo va a desarrollar Las habilidades físicas Sino también las afectivas Escuchame Ir a caminar en la montaña Ir a caminar en la montaña Es un planazo Y se puede transformar También en algo educativo Claro Porque uno conoce Aparte de su propio cuerpo En el entorno Que ese bichito Esa plantita Cuestiones geográficas Hay que jugar Hay que explorar Hay que disfrutarse Me encantó Me encantó Fanny dice Hola Ale Hola Rodrigo Pregunto La parte de los brazos Están muy blandos O sea El famoso salero Que es este Bien ¿Qué debo hacer Para que se vean mejor? Bueno Es como un gran problema Para muchas Digo Para las personas Que lo ven como un problema Pero muchas mujeres Más que nada Se quejan de esto ¿No? Si Es una zona En donde normalmente Se puede acumular Un poquito de grasa Y esa tiende A quedar pendiente El brazo Colgando Ajá Podemos hacer dos cosas Una lógicamente Es tratar de controlar Ese peso Para disminuir La cantidad de grasa corporal Y la otra Es fortalecer el brazo Que fue parte De lo que vimos En el otro programa Haciendo flexiones anteriores Para el bíceps Claro Y posteriores Para el tríceps Es allí En donde vamos a ir fortaleciendo Las dos caras del brazo Y ahí Ese salero Por ahí puede disminuir Pero Acompañándolo con la nutrición Y fortalecimiento Podemos llegar a un buen A un buen tono Perfecto Se me desconectó el retorno Si Así que no Si hablan No los voy a escuchar Susana Leyes dice Hola Ale Cariños para vos y Rodri Mi pregunta es ¿Qué ejercicio Es eficaz Para bajar el abdomen? Gracias Acá encontré chicos El El cosito Ahí está Ahora está Ahí lo escucho A ver Hábleme productor Si te escucho Si te escucho Bueno Vamos con Susana Leyes Hola cariños Para vos y Rodri Mi pregunta es ¿Qué ejercicio Es eficaz Para bajar el abdomen? El abdomen Para achatarlo Es lo mismo Que en el brazo Tenemos que ser conscientes De que Cantidad de tejido De pozo Tenemos sobre el mismo Y eso lo vamos a controlar Con dieta Y ejercicios aeróbicos Ejercicios de larga intensidad Ejercicios de caminata De bici De treking De todo lo que sea Muchas veces por semana Mucho tiempo Bien Perfecto Y obviamente si queremos Podemos hacer ejercicios Para tonificar Hoy podemos ver algunos Que son los transversos Del abdomen Por ejemplo Que es el que podemos Estar haciendo en este momento Que sería Meter la panza Y ponerla dura Bien Robarla Contar hasta 3, 4, 5 Que duele eso Si, es un trabajo muy efectivo O sea Uno parece que Parece que no Porque no estás haciendo Digamos la flexión Pero poner dura la panza Llega un momento Que te pesa a doler Y es muy efectivo También para la postura Mirá vos Mirá que buena onda eso Tengo esta medita Hola 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 Monstrita ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás Ale? Esa alegría Volver a hablar Muy bien Hablando con vos Y tomando unos matecitos Con el profe Decime tu nombre y apellido Silvia Ferrero Silvia Ferrero Ferrero Escuchame Sil ¿Qué estabas haciendo? Tomando No tomo mate Tomo hierbeado Ajá Perfecto Con unas galletitas Con mermelada De membrillo Qué rica La mermelada de membrillo ¿La hiciste vos o la compraste? La hice yo Es caserita Qué rico Viste que el membrillo Qué cosa Que el membrillo Sea tan feo crudo Y tan rico cocido ¿No? Sí Porque yo una vez De chico de verdad Dije Que hay esto de membrillo Es horrible Es como seco Te deja el paladar como feo Pero cocido es delicioso No y cuesta mucho hacerlo Porque tenés que pelarlo Que es sumamente costoso Sí Y después Tienes que cocinarlo Tienes que Después con el azúcar Y eso Y sí Escuchame Varios procesos ¿Y vos haces solo mermelada O haces también pancito Jalea? No Hice unos frasquitos de mermelada Porque una tía mía Me regaló membrillo Ah Me encantó Me encantó Silvia querida ¿Cuánto te dio Esa cuenta? Me dio 190 190 Muy bien Silvita Te mando un beso enorme Monstrita Muchísimas gracias Ale le podés mandar Saludos a la familia Obvio A toda tu familia A toda tu hermosa familia Le mandamos un beso Enorme Que tengan un bonito Fin de semana Gracias A Jackie y a Jenny Ahí está A Jackie y a Jenny Obviamente Chau 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 Monstrita Chau chau Genia Chau chau Tengo otra llamada Hola Hola Ale Hola Monstrita ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy pero muy bien Decime tu nombre y apellido Verónica Sí Bushman Pero voy a decir letra por letra Sí B-U-S-C-H-M-A-N-N Ay me lo dijiste muy rápido Decime otra vez B-Larga Sí U-S-C-H-M-A-N-N Mirá Muy bien Muchas gracias Pero Escuchame Sí Bueno Pero está bien Que lo deletre Porque me imagino Debe estar cansada ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Ya está Ya vos lo deletreas ¿Qué estabas haciendo Vero? Estoy tomando unos matecitos Con unas tortitas raspadas Ay mis favoritas Qué buena onda Vero Decime cuál es la respuesta correcta La 1 La 1 La 1 190 Muy bien Muy bien Vero Te mando un besote enorme Igual Dale Un abrazo Chau chau Genia Chau 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 Qué bueno esto Con el grupo Lorenzo Sail No necesitas suerte Para tener tu cero kilómetro Suscribí a tu plan De nuevo Fiat Pulse Y obtenés 150 mil pesos de bonificación Polarizado Y tanque lleno Chicos Qué lindo que es el Fiat Pulse Solo En Lorenzo Automotores San Martín Sur 1309 De Godoy Cruz Muy bien Muy bien Seguimos con preguntitas del profe Che voy a presentar esto Que son tan ricos Esto Yo lo voy a decir otra vez Así En Españolazo Chamonix Chamonix Se escribe con X final Sería Chamonix 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 No sé cómo se pronuncia Chicos Pero Yo lo voy a probar así en vivo Mmm Rico Es maravilloso Agua azar Humedito por afuera Arriba tiene como una azuquita Ah Maravilloso Giselle Bustos dice Hola Ale Mi pregunta para el profe es ¿Cuánto es el tiempo mínimo Para una rutina de ejercicios? El tiempo mínimo Depende del objetivo Si por ejemplo Es una rutina de fuerza Podemos estar trabajando Un montón de tiempo Para aumentar la fuerza máxima Hasta Sesiones de 3 horas Si el objetivo Es una rutina aeróbica Y creo que viene por ahí La pregunta Puede llegar a ser Que trabajemos entre 25 y 40 minutos Para empezar a movilizar El Metabolismo Que estamos interesados En trabajar Bien, perfecto Pero Si es fuerza Las rutinas son eternas Claro Vamos a estar 2, 3 horas En el gimnasio trabajando Y vamos a empezar Recién a entrar En zona de trabajo Bien, perfecto Y depende también Cuán entrenada Esté la persona Que vaya a realizar la actividad Eso te iba a decir Porque mientras más entrenado Más difícil es Entrar en la zona de trabajo Para alguien que está empezando Por ahí a los 5, 10, 15 minutos Ya Ya sentís como el músculo Que te está haciendo auxilio Claro 2, 3 series Ya está trabajando Mientras mayor nivel de adaptación Tenga ese músculo al esfuerzo Necesitamos más tiempo de trabajo Perfectísimo Vamos con Luz Dice Hola Ale Sos un genio Gracias Genia Luz Dice pregunta ¿Qué ejercicio recomienda Para el dolor de espalda? Bueno Es habitual, ¿no? Esto digo en el gimnasio ¿No te pasa que la gente Te viene y te dice Que le duele la espalda? La espalda Lamentablemente Nuestras labores cotidianas Nos llevan a estar sedentes Mucho tiempo Estar en esta posición Sentados Y eso hace que no sea saludable Para esa estructura ¿Qué podemos hacer para evitarlo? No para disminuirlo Antes que nos duela Tener muy fuerte Todo lo que es la zona media Bien, perfecto El ejercicio del transverso Ese que hablábamos recién De meter la panza Endurecer, aguantar Unos segundos Y después aflojar Eso va a ayudar a fortalecer La espalda desde adelante Bien Enseguida vamos a hacer Algunos ejercicios ¿Podemos hacerlos? Sí ¿Enseguida? Sí, por supuesto Enseguida podemos hacer Algunos ejercicios ¿Eso es lo que querías mostrar Recién o no? Quería ver si Simón Se animaba a hacerlo Por eso Sí, sí, sí Se van a tener que animar O sea, directamente Pero bueno En un ratito entonces En un ratito vamos a hacerlos Nos dice Lucía Garay Hola, le muy lindo tu programa Mi pregunta para Rodrigo es ¿Qué deporte se puede hacer Para levantar los glúteos? Deporte dijo Deporte Si hablamos deporte El patín Oh, el patín Salir a patinar Olvete Te queda así la cola Así, para arriba A mí me gusta patinar Patinar y especialmente Si vamos al parque Les voy a dar un tip Si van al parque San Martín Sí En vez de arrancar Desde el club regatas Hacia la fuente Háganlo al revés Ay, por Dios Aparte para evitar La bajada esa Donde los patinadores Suelen derrapar Entonces van a tener Una subida bastante intensa Desde la fuente Hacia esa curvita Que lleva hacia el club Y ahí les aseguro Que el glúteo mayor Glúteo medio Aductor y abductor Que son ese grupito Que trabaja esa zona Van a estar bastante estimulados Lloras O sea, yo lo he hecho Lloras Eh Bueno, sin lágrimas por lo menos Pero bueno, pero no Pero te queda así O sea, viste Cuando te bajás De los patines Así sentís que tenés Las piernas Y el El potito así Y la otra la bici Ah, y la bici Bici especialmente parado En subida también O con un cambio pesado También es muy efectivo Y si es deporte de conjunto ¿Sabes cuál? El hockey sobre césped Y claro El hockey obliga a estar En una posición De semiflexión de piernas Constante Que trae mucho trabajo Sobre la parte posterior Tal cual Tal cual Bueno, listo Mira, hockey, patín O bici O bici O bici Está perfecto Tengo llamadita Hola Hola Hola, Moussirita ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Muy pero muy bien Decime tu nombre y apellido Hace mucho que no te llamabas Bueno, mira Viste, hoy entró tu llamada Tuviste suerte Ahora te voy a dar cuenta Por el apellido A ver, decime tu nombre María Isabel Maradona Ay, María Isabel Ay, María Isabel Ay, te acordaste ¿Cómo andás, María Isabel Maradona? Bien, bien Ahora bien Estaba enferma No me digas ¿Qué te anduvo pasando? Mil cosas Mil cosas Pero ahora estoy bien Bueno, viste que hay que salir Porque, viste A veces son rachas Isa Viste que Nos agarran la racha Una tras otra Una tras otra Una tras otra Y después ya salimos Es como que vemos el arco iris ¿Viste? Ahora ya voy a gimnasio y todo Muy bien Muy bien Isa Eso hay que No hay que dejar de moverse ¿O no, profe? Así es Voy a yoga Decirle al profe Tengo 82 años Entonces, mirá Yoga Yo quiero llegar como voy A ver Yoga a los 82 años Me parece fantástico Y yoga para esa edad Es buenísima Excelente He hecho toda la vida Toda la vida Mirá Mirá que buena onda María Isabel ¿Y cada cuánto vas a yoga? Y ahora estoy yendo dos veces por semana Bien Perfecto Perfecto Está buenísimo Está buenísimo ¿Cuál es la respuesta correcta para vos? 190 La 1 La 1 190 Bueno, Monstrita querida Te mando un besote Pero enorme Bueno, muchas gracias Ale Te quiero mucho Yo también Un gustazo haber hablado con vos Igualmente Me alegro que se haya pasado Me alegro que haya pasado la tormenta Me alegro Sí, gracias a Dios Me alegro, me alegro Besito, besito Ahí está, besito Chau, chau Chau, chau Chau, chau Tengo otra llamadita Hola Hola, Ale Hola, Monstrita ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy, pero muy bien Decime tu nombre y apellido Victoria Tapia Victoria ¿De dónde sos? De De general De Maipú Gutiérrez De Gutiérrez ¿Qué estabas haciendo, Vicky? Tratando de llamarte Todos los días A full A full Bueno, pero te pudo Y me agarra Me agarra Bienvenido a Canal 9 Y espera cuatro minutos Y se corta Y se corta Sí, porque entra Es que entran muchas llamadas Vicky Eso es lo que pasa ¿Viste? Es como que Se colapsa Buenísimo Porque somos un montón Eso significa Que somos un montón Pero bueno Hay que tener paciencia Mira, ahora te tocó Ahora te tocó La segunda vez que te llamo El otro día me gané Una caja de vino La tengo acá Che, qué bueno Qué ricos los vinos Son riquísimos Qué buena onda Vicky Me encantó Escuchame Estoy esperando Para que me llames Para la trivia Eso todos los días Muy bien Muy bien Al panel Al panel Bueno, hay que mandar Vos seguís mandando Vos seguís mandando Que también es suerte Vicky, ¿cuál es la respuesta correcta? La 1 La 1 La 1 Muy bien, Vicky Te mando un beso Enorme Bueno, Ale Déjame mandarle un saludito A mis nietos Que siempre me escuchan Por favor Sí, por supuesto Decirle Mandale saludos Emily Tía Milo Y la bebé que viene El martes Nace la bebé Luz Así que Ay, pero qué bonito Que ya el martes Una nueva integrante De la familia Bueno, nada Lo mejor Les deseo lo mejor Y mucha felicidad Monstrita Vale, dale Muchísimas gracias Besito Besote enorme Chau 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 chau, gracias Chau 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 Qué genial Qué genial El martes dijo Mirá Y yo te puedo tirar una pista Porque el martes Algo grande Va a pasar el Mendoza Yo te lo tiro así Yo te lo tiro así Nada más Muy pronto te vas a sorprender Créeme Créeme Ahí estás viendo una M amarilla Bueno Muy pronto te vas a sorprender Haceme caso Haceme caso Haceme caso A las 10.30 Cero kilómetros Cero kilómetros Te podés llegar Vamos a llevar Maratón Otoño Un poquitito Y ya venimos con más tarde de remate Ya venimos Vamos de cariño Ya lo yo voy a pasar Como ya bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece Verdad para mí Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 A ver. se encontraba la botella de 750 ml a 275 pesos. Te encontró estas ofertas en tiendas VA y en vea.com.ar. Muy bien. Tengo llamadita. Hola. Hola, Ale. Hola, Monstrita. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. Decime tu nombre y apellido. Paola Di Lorenzo. ¿Cómo? Paola Di Lorenzo. Paolita, ¿qué estabas haciendo? Levantando la mesa. Ah, ¿ya merendaron? No, mi marido y suegro estaban almorzando. Ah, bien, laburan tarde, laburan tarde, entonces estaban almorzando. Ajá. ¿Y qué almorzaron? Pollo al horno con papa frita. Ah, bueno, qué rico. Y escúchame, ¿y a qué hora cenan? ¡Ale, capo! ¡Eh, capo, capo! ¿Y a qué hora cenan, monstruita? Sí, como a las 11 de la noche. Y claro, y sí, por supuesto. Bueno, listo, entonces, ¿vos te picaste alguna papita o no? No, yo comí temprano. Vos lo comiste temprano, Paol. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta correcta? Mi hijo la sacó a la cuenta. A ver. Dice que es 190. 190, muy bien. Así me gusta que en familia juguemos. Me encantó, monstruita. Te mando un beso. Un besote. A vos y a todos los monstruitos. ¡Chau, monstruitos! ¡Chau, chau! ¡Chau! Nos vemos, monstruita. Me llamo Monstro. ¡Chau, monstruo! ¡Chau, monstruo! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau! Tengo otra llamadita. ¿Hola? Hola, monstruito. ¿Cómo estás? Capo, ¿cómo andás? Bien, todo bien, Ale. ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¿Cómo andás, monstruito? ¡Decime tu nombre! ¡Ale! ¡Hola! Están todas desesperadas por saludarte. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Decime tu nombre. Elías. ¿Elías cuánto? Corbacho. ¿Cómo? Corbacho. Muy bien. Escuchame una cosa, Elías. ¿Quiénes están ahí? Decime los nombres de quiénes están ahí. Andrea, mi esposa, y Natania, mi nena. ¡Qué genio! Viendo tardes de remate en familia. ¿Estaban tomando mates? Sí, estábamos tomando mate con un pancito y queso cremoso. ¡Ay, qué rico! Eso también me gusta, porque viste que el saladito con el mate va re bien. Va re bien. Re, re bien. Bueno, Elías, ¿cuál es la respuesta correcta? 190. 190, muy bien. Espero que estén muy bien y les mando un besote a los tres. Dale, dale, muchísimas gracias. Nos alegra toda la tarde. ¡Qué, Dios! ¡Chao, chao, monstruitos! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Qué buena onda! ¿Vos soñás con tu casa propia? Y quién no. Conocé Importainer, Sociedad Anónima. Te presentan un nuevo modelo de vivienda. Contenedores habitacionales y sustentables. Sistema llave en mano. 100% financiada y personalizada. O sea, la hacen a tu medida. Oficinas, locales, comerciales, quinchos y filetas también fabrican eso. ¿Dónde? En Importainer, Sociedad Anónima. Muy bien. Muy bien, profe. ¿Tenemos preguntitas? Sí, tenemos productos. Todos tenemos productos. Irla Villegas dice, hola, el hermoso programa. Hola, Rodrigo. Mi pregunta es, ¿qué actividades puede hacer una persona que tiene artritis reematoide? Lo que tiene que hacer una persona con artritis es no quedarse quieta. Para evitar que esa articulación se quede anquilosada, ¿sí? Lo que le dicen rigidizarse. Claro. Pero ahí vamos a tener a alguien que va a mandar, que es la inflamación y el dolor. Bien. Entonces, cuando hay presencia, si esa articulación está en un proceso inflamatorio, que por ahí tienen brotes, por ahí aflojan, depende de ciertos episodios, hay que evitar el movimiento, pero todo lo que se pueda se tiene que mover, tiene que quedar lubricado, tiene que quedar con la fuerza suficiente muscular para que no caiga todo en la articulación. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, no quedarse quieto. No quedarse quieto. No quedarse quieto. Muy bien. Vamos con Ailem Bonada. Dice, hola, Monstrito y Rodri, ¿cómo están? Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo es conveniente calentar antes de un partido de fútbol? Ah, mirá qué buena pregunta. O de cualquier deporte, digo, ¿cuánto está bueno? El deporte de conjunto, la entrada en calor, que es la que comúnmente depende del nivel de profesionalismo, de amateurismo. Sí, obvio. Si es un fútbol 5 entre amigos, probablemente van a entrar un ratito a la cancha, van a hacer una movilidad articular y van a empezar a jugar. Lo recomendable, ¿qué es de la entrada en calor? Que tengamos la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y la frecuencia ventilatoria lo más similar a lo que va a pasar después en la cancha. Ah, perfecto. ¿Cuál sería el error? Que yo esté con pocas pulsaciones, respirando muy tranquilo y de repente quiera meterme a jugar a mil revoluciones por minuto. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que probablemente se distienda algún músculo, que el corazón no llegue a proveer de energía y nutrientes a todas las articulaciones, entonces me puedo lastimar. Bien, perfecto. O que no rinda. Claro. Entonces, ¿cuánto tiene que ser la entrada en calor? Lo suficiente como para emparejar el nivel de actividad con el nivel de temperatura corporal con el que tendríamos en el desarrollo del evento, el partido, de fútbol, balonmano, voley, lo que sea. Al igual que si uno sale a trotar o si va al gimnasio, hay que preparar el cuerpo para ese momento. Claro, no arrancar así de golpe. Sí, si uno lo hace con una moto, ¿por qué no lo va a hacer con el cuerpo? Claro. Una moto con el auto, hay que ir de menos a más para ir preparando la máquina para... Porque si no, te podés lesionar, como decíamos recién. Podés lesionar. Bueno, yo te dejo con estos chamonés. 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 Con los matecitos y yo me voy a jugar. Escúchame, después del móvil, chicos, hacemos la muestra acá, ¿no? Algunos ejercicios, Rodri. Perfecto. ¿Sí, te parece? Bueno, listo. Pero ahora sí nos vamos a jugar al patio de comidas del Mendoza Plaza Shopping donde está Nachito Pérez, ahí preparado para jugar. Hola, Nachín. Vamos. Hola, Rodri. Escuché que ya está. No se escucha, Nachito. Metete el micrófono, el micrófono en la... ¿Escucha? Dale, dale. Ahí está, el micrófono sí. Ahí está. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí te escucho. Perfecto, mirá. Profe, ya está Antti, ya está Simon listo y preparado para hacer después en el próximo bloque los ejercicios de hoy. Así que bueno, mirá. Me pongo yo lo rico ahora. Y invitamos a los participantes del día de hoy a que van a jugar con nosotros acá. Venga, por favor, por acá. Señor, sí, venga, acércase, acércase. Sin timidez. ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Su nombre? Maximiliano. Maximiliano. Usted me dijo que conocía al profesor. Sí, campeón en profe. Campeón en profe. Ahí está Rodri. Sí, de ATP ahí al gimnasio. Mirá vos. Mirá, justo. Mirá qué bueno. La verdad que cuando estaba ahí, gracias, gracias por las clases, profe. Mirá vos. Mirá vos. Mirá qué bueno, che. ¿Eso lo mandaste vos, Rodri? Sí, está todo preparado. Sí, sí, me dijo. Vino con cinco papelitos más o menos para jugar. Loco por salir así. Escuchame una cosa. Entonces, ¿estás preparado para jugar hoy? Sí, con vergüenza, pero acá estamos. Pero no pasa nada. Tranquilo. Ya se está yendo. Sí, sí. Muy bien. Pase por allá, por aquel lado. Campeón Ale ahí. Todas las tardes lo vemos y mi señora se cansa y ama, pero bueno, acá estamos. Capo, capo. No pasa nada. Pase por aquel lado, por favor, que venga la siguiente participante del día de hoy. Venga por acá. Ahí viene acompañada con una princesa. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Su nombre? Florencia. Florencia. ¿Preparada para el juego? Sí, preparada. Muy bien. Ya lo entendió, ya se lo explicamos, no hay ninguna duda. Sí, sí, ya entendí. ¿Su color cuál es? Naranja. El naranja. Y acá, yo me quedo cuidando la... Acá, detrás de cámara y alentamos a la mami, ¿querés? Sí. ¿Sí? Ay, mira vos. Bueno, Ale, yo me corro para allá. Dale. La Florencia que pongas en su lugar. Vení, vení. ¿Cómo es su nombre? Francesca. Francesca. Vení, Francesca. Dame la mano, nos ponemos atrás de cámara y le damos el ok para que juegue mamá y juegue el otro participante, ¿sí? A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Largamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Rápido, 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 vamos. Rápido, vamos a ver quién gana. Eso, eso. No, 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 no. No, no. Naranja. ¡No! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le ayudó. Lo ayudó. Vení, vení. Lo ayudaste a ganar. Bueno. ¿Qué pasó? Gracias. ¡Gracias! Gracias. No puede ser, te confundiste. ¿Qué? Te confundiste. Muy bien, está bien, está bien. Los nervios. Tienes que ganar. Mirá, no importa, mirá. Vení, que atacamos otro flor, porque te llevas, mirá, dos vouchers para ir a comer acá a FC. Mirá. ¡Qué rico! Mirá qué rico esto. ¿Qué te parece? Gracias. ¿Ahí comen con Francesca? Con Francesca, mi hija. Muy bien. Estamos para comer, ¿ah? Sí. Vamos a comer algo rico. Muchas gracias por participar con nosotros. Y por acá, no me mintás. Le pasaste unos pesitos por detrás. No puede ser que explote. Dos botellitos, usted sabe. Encima viniste con el profe recomendado. Viviste como es. Mirá, igualmente no. Bien ganado. Y como todo gana. No buena onda, gracias por todo. Y como todo ganador, mirá que se llama. Seis vinitos de Desdenwein. Y bueno, acá tenemos un ritual. Que la cajita la levantamos como si fuera una copa. Así que para arriba. Ahí a mostrar el premio de Desdenwein. ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí. Vamos, así, ahí, ahí. Claro, así. Claro que sí. Nos vemos. Chau, 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 chau. Mirá vos, chis. Me quedaron un globito. Para reventar. A ver, a ver. A ver, Nachi. ¿Qué te parece? A ver, sí, a ver. Seguí bien entrenado. Sí, reventalo. Simon, vení. Simon, vos explotá aquel. Dale, dale, dale. Vos explotá aquel, yo exploto este. Porque si no, me ponen a mí a explotar nada más. Luego voy a ver quién está mejor de cola. A ver. A ver. ¿Quién tiene? Listo. ¡Ahí está! Muy bien. Muy bien, muy bien. Escuchen una cosa, chicos. Atenti, porque en un ratito ejercicio, ¿eh? Atenti. Atenti al retorno. Ya volvemos. Estamos preparados. Ya volvemos, ya volvemos. Ya volvemos ahí al móvil porque queremos verlo hacer ejercicio. Muy bien. Escuchen una cosa. Dejate tentar con los placeres de otoño. En Helados Lomoro, llévate un kilo de sabores a elección más medio kilo de sabores tradicionales por solo mil pesos. ¿Escuchaste bien? Solo mil pesos. Solo en Helados Lomoro. Auténtico sabor artesanal. Qué rico un heladito, chicos. Qué rico. Bueno, Rodri, yo creo que es momento de pararnos y hacer ejercicio. O sea. Igual yo los haría trabajar a aquellos muchachos. Los vi muy animados. Muy, muy animados. Pero bueno, acá yo te hago de aguante. ¿Ok? Te hago el aguante. Estamos bien acá, Dire, ¿no? ¿Estás bien? Sí. Bien, ok. ¿Cómo haríamos? Hablábamos que muchas veces tenemos que evitar caer en esos episodios de dolor, de molestia, de contractura. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Tener estructuras con la fuerza necesaria para que no caiga en la articulación toda la carga. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿A qué peso me refiero específicamente? Hablamos, por ejemplo, Simon estará editando muchas horas música. Sí. Por ahí alguien escribe mucho tiempo en un escritorio. Entonces, todas nuestras actividades empiezan a comenzar a ser hacia adelante. Claro. Y si estamos mucho tiempo hacia adelante, me voy a poner de costado a ver si se ve un poquito mejor. Empezamos a tener esta actitud, así que se llama, sifótica. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Nos empezamos a arrugar. Entonces, eso que nos empezamos a arrugar, a flexionar hacia adelante, no solo nos genera una carga en la espalda misma, sino que tenemos que compensar con la cabeza para poder volver a llegar para adelante, porque si no estaríamos mirando para el piso. Ah, entonces generamos algo raro acá. Y generamos una sobrecarga en la cervical. Claro. Con todo lo que eso puede incluir, menos irrigación, dolor de cabeza, mareos. Y al tener comprimida toda la parte superior del tórax, no respiramos bien. Claro. Porque no podemos respirar correctamente. Estamos como reduciendo el espacio para poder respirar. Exactamente. Bueno, vos que te dedicás también al canto, sabés que necesitás una actitud de la caja tóraxica tal para que esto, los pulmones se llenen completamente y el diafragma pueda trabajar cómodo. Exacto. Pero si estamos así. Olvídate. Olvídate. No podemos ni respirar. No, no, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo contrario a esto que es ir para adelante, entonces es ir hacia atrás. Atrás. Así, a ver. Con las piernas levemente separadas, cómodas, aflojamos los hombros y simplemente vamos a levantar los hombros y los llevamos hacia atrás. Muy bien. Levantamos y llevamos hacia atrás. ¿Están en el móvil haciéndolo? Chicos, yo quiero saber si están en el móvil haciendo esto. ¿Están en el móvil o no? ¿Lo están haciendo? A ver, ¿podemos verlo? ¿Podemos verlo? Sí, sí, sí. A ver, ahí está. Muy bien. Bien, perfecto. Hombros hacia atrás. Hombros hacia atrás. Y no solo hacia atrás, sino también este ejercicio que le decimos ducha fría. A ver. La ducha fría sería levanto los hombros hacia las orejas y bajo. ¿Y cómo sigo con este ejercicio? Acompaño respirando, inhalo y exhalo cuando bajo. Claro, entonces inhalo y levanto hombros. Levanto y exhalo. Ahí van a sentir como las escápulas incluso un poquito se empiezan a fatigar simplemente con ese movimiento. Esto se puede hacer dos o tres veces por día, pero también vamos a hacer un ejercicio que es un poquito más aparatoso para mostrar, pero es como si tirara una flecha. Ah, bien. Es tiro. Es así y vuelvo. Así. El brazo hacia arriba. Así. Entonces junto las escápulas y cambio ahora. Aquella mano se viene hacia adelante. Así. Y ahí. Y bien arriba la mano. Bien arriba. Es como la altura, fíjate, la altura de mi cabeza. Exacto. Chicos, están haciendo un desastre ahí, ¿eh? Como lanzando una flecha. Cualquier cosa. Cualquier cosa la productora. Tiro y vuelvo. Tiro y vuelvo. Tiro y vuelvo. Es que Nacho es del fútbol, por ahí la parte de la cintura por arriba no me la va a manejar. Claro, claro, claro. Veo poca coordinación. Eso es lo que estoy viendo, chicos. Bueno. Entonces, ¿qué más? ¿Qué está pasando ahí? Estamos haciendo que la cintura escapular se empiece a mover. Sí, se empieza a mover, se siente. Se rotó hacia arriba, hacia abajo. Ahora la estamos moviendo hacia los costados. La vamos a juntar. La vamos a hacer que, con los brazos adelante, tiro hacia atrás. Bien. Y vuelvo. Este es fácil. Y meto la cabeza entre los brazos. Este es fácil, chicos. Este es fácil. Tiro hacia atrás y meto la cabeza entre los brazos. Es como cuando, cuando, el atrás es cuando apenas te despertás, viste, que se la estiraba. Es que es justamente eso. Ah. ¿Sabés quiénes son los maestros de esto? Los gatos. Ah. De hecho, hay toda una técnica especializada, el método de clap, en cómo los gatos empiezan a desperezarse. Sí. Para ir estirando toda la columna, los segmentos corporales. Y escuchame, y esto, y de que los gatos hacen así también, habría que estirar también los dedos. Es más, podemos hacerlo. Estiro y voy adelante y vengo atrás con los brazos flexionados. Y a eso le sumamos la respiración. Claro. Entonces, ¿cuándo respiramos? Vamos a respirar cuando venimos. Vamos. Tomamos aire y lo tirás hacia la cara. Ahora me, ahí mirá, me coordinaron mejor, chicos. Tengo que decirles que me han coordinado mejor, ¿eh? Ese le sale, ese le sale. Ese le sale. Siéntanse bien, siéntanse bien. La cabeza entre los brazos. Bien. ¿Y qué tenemos que sumarle a este ejercicio para hacerlo completo? Meto la panza. Ah, es como concientizar, es como meter panza. Esto todo lo sabemos hacer, monstruito, monstruita, en tu casa. Vos lo sabés hacer, yo sé que lo sabés hacer, porque todos metemos panza. Todo el tiempo. Todos metemos panza. Entonces, metemos panza. Meto panza. Bien. Y cuando meto panza, la pongo dura. Bien. Cuando está dura, abro hacia atrás y me tiro de cabeza la pileta. Ah. Y me salgo. Perfecto. Perfecto, claro. Y es de verdad, si vos mantenés dura la panza unos segundos, ya te empiezas a sentir. Empieza a trabajar firme. Y ya que estamos en la panza, le podemos poner un poquito de cola. A ver. Nos vamos a los glúteos igual. A ver, cola, mirá, chicos, hay cola. Agrabas y ahora flexiona un poquito. Bien. Y pongo dura la cola. Sí. Pongo dura la panza, me tiro a la pileta. Bien. Y salgo. Pero ahora voy a nadar un poco. Dale. Entonces, voy con un brazo adelante, el otro más adelante, el otro más adelante. Muy bien. Y vuelvo. Todo eso poniendo dura la cola, poniendo dura la panza y respirando. Ah, pero mirá qué bueno. Bueno, muy bien, chicos. Tenemos que decirle que el ejercicio, los últimos dos les salieron bien. Bien, los otros flojinis, los otros flojinis, chicos, pero bien, pero estos últimos dos, así que acá va un aplauso, le acaba un aplauso al equipo del móvil. Muy bien, chicos, muy bien. En un ratito voy a despedirme. En un ratito me voy a despedir de ustedes. Dale. Dale. Chau, chau. Buenísimo. Chau, 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 chau. Chau, chau. Yo tengo llamadita. Hola. Qué bueno que estuvieron los ejercicios. De verdad. Qué lindo, son fáciles. Hola, Monstrita. Hola, Ale. ¿Cómo andás? Bien. Me alegro. ¿Viste los ejercicios que estuvimos haciendo? Sí. Están muy... Están muy atentamente. Están buenísimos, ¿viste? Sí, está buenísimo, para hacerlo en casa. Está bueno para hacerlo en casa, de verdad, ¿viste? Porque hay que moverse, hay que moverse, Monstrita. Decime tu nombre y apellido. Micaela Paz. Micaela, ¿de dónde sos? De Corralito. De Corralito. ¿Qué estabas haciendo? Mirándote. Bueno, muy bien, me encanta que me miren, que estén viendo tarde de remate, me gusta, me gusta. Todos los días, te veo, Ale. Sos una genia, Mica. ¿Estabas tomando matecitos? No, recién me terminó mi cafecito. Ah, un cafecito, me gusta el cafecito, ojo, ojo. Yo soy matero, pero me gusta el cafecito también. Mica, querida, ¿cuál es la respuesta correcta? La uno. La número uno, muy bien, Mica. Te mando un besote enorme. Déjame mandar saluditos varios. Obvio, dale. A mis abuelos. Sí. Norma y Luis. Sí. Y a mi mamá, Vanessa. Ahí está. A todos ellos les mandamos un besote enorme, Monstrita, y a vos también. Dale, gracias, Ale. Chau, chau. Genia, chau, chau. Chau, chau. Y tengo una llamadita más. Hola. Hola, Ale. Hola, Monstrita, ¿cómo estás? Bien, vos. Muy, pero muy bien, Monstrita. Decime tu nombre y apellido. Vega, Dayana. ¿Adriana? No, Dayana. Dayana. Vega. Vega, ¿de dónde sos, Dayana? De las eras. De las eras. ¿Qué estabas haciendo? No, estaba acostada viéndote. Acostada viéndome. Ok, ¿no hiciste los ejercicios, Dayana? No hice los ejercicios. Bueno. Hola, Augustito. Hola, ¿cómo se llama? ¿Quién me está hablando ahí? Dylan, mi hijo. ¡Ay, qué lindo, Monstrita! ¿Estás también acostada con Dayana? Sí, con la mamá, mi hijo, eh. ¡Ah, es tu hijo! El mini Monstrito. Me encanta. Me encanta que vean, que estén viendo en familia. ¿Cuál es la respuesta correcta? La 1. La 1. 190. Dayana, te mando un beso. Cuando te levantes, Dayana, acordate de los gatos. Estirate, 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 estirate. Sí, Monstrito. Un besito. Chau, bella. Chau, chau. Chau, nos vemos. Chau, mini Monstrito. Chau, chau. Qué lindo. Bueno, escuché una cosa. Esa fue la última llamada de trivia. No llamen más. No llamen más. Así tenemos libertad para poder llamarlos a ustedes. Si no, las líneas no nos dejan. Así que, listo. No llamen más. Muy bien. Si buscas Congo... Ay, lo tengo acá, chicos. Yo lo busqué y lo encontré. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Si buscas Congo y todos sus productos, mandales un WhatsApp a los chicos de distribuidora del sauce. Acá tenés el teléfono. Porque tienen todo. Además de alimento, ellos también distribuyen accesorios, golosinas y todo lo que tu pet shop o veterinaria necesita. Escribiles. Acá tenés, mirá. Sacá una foto de la pantalla. Acá tenés a los chicos de distribuidora del sauce. Escribiles, ¿eh? Y este Congo, esta bolsita de Congo de alimento para perro premium, se va también con la trivia, ¿eh? Se va también con la trivia. Chicos, hoy tenemos premios, premios. Un jueves lleno de premios. Lleno de premios. Vamos con consultita de redes para el profe. Acá tenemos a Bárbara Orozco. Dice, hola, le hemos trito bello. Una tormenta de facha. Ay, muchas gracias. Dice, buenas tardes, profe Rodrigo. Mi pregunta es, para los adultos mayores, con los primeros fríos, caminatas, ejercicios en lugares cerrados, ¿qué nos recomienda? Con los primeros fríos, dice adultos mayores, ¿y? Abrigarse un poquito más y salir igual. Eso, te va a decir, asiento, elegir horarios que no sean tan fríos. Por ahí cubrirse un poquito las vías aéreas si es necesario. Ahora, estos días están hermosos para seguir caminando, estando en contacto con el sol, sentir el aire en la cara. Que no sea un condicionante la edad para seguir estando en contacto con la naturaleza. De hecho, si hace mucho frío, si hay la inclemencia estal, por supuesto que vamos a resguardarnos. ¿Qué sugerencia puede ser en ese caso? Supongamos que esté muy frío y no podamos salir. Por ahí empezar a mover todas las articulaciones. Hay que mover la muñeca, el codo, el hombro, algo de lo que hicimos recién. El tobillo, la rodilla, la cadera hacia atrás, hacia adelante. Rotar la espalda hacia un lado, hacia el otro. Pero no quedarse quieto, porque justamente ese va a ser lo que cuando llegue la primavera nos vaya a traer problemas. Y tampoco nos dejan de salir porque ahí está más o menos y después va a ser mucho calor. O sea, que el clima no sea la excusa para quedarnos recluidos. Exactamente. Vamos con Carmen Sández. Dice, hola Ale, muy lindo del programa. Quería preguntarle a Rodrigo, si alguien con escoriosis lumbar puede ser profesor de educación física o le traerá complicaciones. Puede ser tranquilamente profesor. No es limitante. No es un limitante ninguna condición física para poder estudiar esta carrera. Exacto. Ni siquiera si faltara algún miembro, si no pudiese desplazarse, si tuviese alguna cuestión sensorial. Las instituciones educativas tienen la obligación de adaptarse a esa necesidad. En este caso una escoriosis es algo leve. No tendría ningún problema. Lo que sí debería tener ciertos cuidados en el caso que tenga algún dolor agudo o alguna consecuencia. Pero se hace un estudio médico previo y allí se tomará los recados necesarios como para que pueda estudiar tranquilamente. Perfecto. Pero no te tienes que limitar. No te tienes que limitar. Perfecto. Vice Norma dice, hola Ale, querido. Geniales tus programas de invitados. Profe, si tengo diástasis no tratada en su momento, ahora después de 30 años podré tener un vientre más o menos plano. Se puede disminuir en gran cantidad. Va a ser un poquito más complejo tener un tono muscular por ahí, el que se puede llegar a imaginar con una marcación en detalle de todos los segmentos del recto anterior del abdomen. Escúchame, la diástasis es cuando los dos músculos se separan. Es uno solo en su parte ventral. Eso, perdón. Esa unión del músculo se separa en sus dos fascias. Bien. Entonces, por ahí, puede ser por un embarazo probablemente, va a ser un poquito más difícil si no tuvo una cirugía o un tratamiento oportuno. Claro, porque eso se trata, a nivel cirugía estética se trata, se vuelve, digamos, como a unir. Sí, creo que le ponen una malla o algo por el estilo. Sí, creo que se cose y se pone una malla. Exactamente. Sí, perfecto. Perfecto, vamos a ver con Marta. Dice, hola Ale, qué buen programa. El profe, me operaron de una hernia umbilical. ¿Cuánto tiempo debo esperar para hacer ejercicios? Porque estoy aumentando de peso y no quiero hacer, o sea, no quiero que pase eso. Hasta que le diga el médico. Hasta que le diga el médico. El médico le va a dar el alta, la alta física, para realizar nuevamente ejercicios, a partir de allí, libre de hacer todo lo que quieras. Bien, igual es importante también tener en cuenta, mostritos, que lo ha dicho muchas veces el profe, que el bajar de peso, aumentar de peso, tiene que ver con el movimiento, pero también tiene que ver con la alimentación. Totalmente. O no, profe, porque digo, bajar de peso es un porcentaje, cuánto un porcentaje de ejercicio y cuánto un porcentaje de alimentación. Podríamos hablar de un 70-30, un 60-40, tranquilo. O sea, alimentación. Llevándose la parte más importante de la alimentación. El gasto calórico que puede llegar a generar el ejercicio no es directamente proporcionar al que podemos llegar a obtener en una ingesta. Exacto. Si les hago una cuenta, y aparte eso tienen que ser fenómenos a largo plazo. Supongamos, una tortita raspada por día en un año pueden ser entre 2 o 3 kilos. Esto por ahí la licenciada Ortega lo puede decir en detalle. Si yo saco esa tortita y hago ejercicios, me ahorro 6. Claro, exactamente. O sea, porque no subí esos 3 y bajé otros 3. Entonces, es un mix que hay que irlo trabajando. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Mientras más ejercicio haga, más fácil va a ser hacer dieta y más efectiva va a ser. Pero si yo no me muevo, mi cuerpo va a gastar muy poquita energía. Exactamente. Entonces, tengo que hacer mucha dieta, tengo que ser muy... O sea, miro los chamones cuando lo digo. Voy a tener que evitar mucho más alimentos calóricos si no me muevo. Si me muevo incluso, voy a poder... Poderme en gustitos. Ah, entre otras cosas. Exactamente. Y tener una alimentación saludable también, por supuesto. Me voy a despedir a los chicos del móvil, allá en el pate de comida del Mendoza Plaza. Yo, chicos, les voy a decir chau nada más. Les voy a decir chau. Bueno. Chau, chau, chau. Y les digo chau, chau, chau. Y felicitarlos. Felicitarlos porque... Vení, Simon. Vení que se están yendo. Nos vamos, nos vamos. Sí, sí, sí. Felicitarlos a los tres porque le pusieron garra. Le pusieron garra. No sé si salió tan, tan bien. Ya lo vamos a ver en video. Pero le pusieron garra, ¿ok? Hay que ver el bar para ver cómo salió. Hay que ver el bar. Hay que ver el bar. Hay que ver el bar. Y después le contamos. Chicos, esto se va a subir, ¿no? Se va a subir esto a las redes de Canal 9 Televida. Y ahí vamos a ver qué onda. Ojalá. ¿Ok? Ojalá que se suba. Nunca hablamos de eso. Ok, ok. Chicos, chau, chau. Será hasta mañana. Chau, Ale. Chau, genios. Chau, chau. Chau, genios. Qué lindo el equipo del móvil. Escuché una cosa. Andate a nuestro Instagram. Ya, dale. Dale, dale. Andá ya mismo a nuestro Instagram porque te puede ganar este termotanque fabuloso que te regala Grupo Grisenti. Un termotanque con 80 litros de capacidad. Última generación, chicos. Es bajo consumo. Es hermoso visualmente. Te mantiene el agua calentita. Te cuida la economía. Es. Te hace masajes. Todo, 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 todo eso. Este termotanque que te regala Grupo Grisenti. ¿Cómo tenés que hacer? Entrar a nuestro Instagram. Ahí mismo. Dejar las últimas tres de tu BNI. Etiquetar a dos personas. De esa manera ya estás participando. Pero léete el posteo porque tenés muchas posibilidades de duplicar chances. Y también estate atento a las historias nuestras. Porque también tenés posibilidades de multiplicar, ganar 10 chances, 20 chances. ¿Ok? Así que atentí porque este termotanque dentro de muy poquito va a ser para un monstruito o una monstruita. Y por lo tanto, chicos, ya arrancamos. Sí. Yo tengo ganas de jugar. ¿Vos? ¿Jugamos monstruitos? ¿Jugamos monstruitas? ¡Ya! Muy bien. Y acá estoy con el panel que amamos. Este panel que nos ilumina el estudio. Muy bien. ¿Has gustado con la música? Seba me encanta. Bien arriba. Hemos estado casi, te diría, música viernes. Música viernes, pero así, poniéndole mucha garra. Te llamamos. Hola. 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 Hola, monstruita. ¿Cómo estás? Hola, Ale. Por fin. Ay, te tocó, monstruita. Te tocó. Decime tu nombre. Paola. Paola. ¿Qué damos vuelta, Pao? Eh, el de lentecitos. El emoji de lentecitos. El emoji de lentecitos. ¡Uy, qué rico, monstruita! Qué rico lo que te acabas de ganar. Te acabas de ganar una cena o almuerzo para dos personas. ¡Eñán, monstruita! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Todo con masa madre, monstruita. No sabes lo que es. Maravilloso. Qué bueno. Maravilloso. Ale, ¿le puedo mandar un saludito a mis hijos acá que están conmigo los monstruitos? Dale, por favor. A Patricio, Morena, Abril, Santiago y a mi nietita que nació el viernes, Sofía. ¡Ay, qué lindo! Así que soy abuela primerita. ¡Ay, con... Escúchame, te estoy viendo. Limpiate la baba. Limpiate la baba acá. ¡Limpiate la baba! Moutrita, te mando un besote enorme. Bueno, Ale. Muchas gracias. Te amo. ¡Chau, chau! Yo también. Besote a la familia. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! Tengo otra llamada. ¿Hola? ¿Hola? Hola, mostrita. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy pero muy bien. ¡Dale, me llamás! ¡Ay, viste, viste que te llamo! Viste que tienen que tener paciencia. Dime tu nombre. Josefina. ¡Josefina! Como mi abuela, Josefina. Decime, ¿qué doy vuelta? El mostrito es el último, el de abajo. ¿El que está asustado? Enojado, ese. ¿Este? Ese, ese. ¿Este, este? Sí, ese, ese, ese. Ese, ese, ese. ¡Uy, qué rico, mostrita! Te acabás de ganar un almuerzo o cena para dos personas en Black & Yellow, que el mundo está pasando shopping. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ale, gracias, Ale! No, gracias a vos, mostrita. La producción te termina el programa y te llamo, ¿ok? Bueno, bueno. ¡Chau, besos! ¡Chau, chau, genia! ¡Chau, chau! Tengo otra llamada. ¿Hola? Hola. Hola, mostrita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Salve. Muy, pero muy bien. Decime tu nombre. Lourdes. Lourdes. Lourdes, querida, ¿qué doy vuelta? El fantasmita. El fantasmita, Lourdes. El fantasmita. ¡Uy, Lourdes, qué buen premio! ¡Qué buen premio, Lourdes! Escuchame, te acabás de ganar. De Oscar David, 5 mil pesos de orden de compra. ¡Vamos! ¡Casa, te amo, Ale! ¡Qué buena onda, mostrita! 5 mil pesos. Escuchame una cosa. Mostrita, ¿tenés algún vecino, alguna vecina que se porte bien? ¿Cómo, Ale? Sí, digo, ¿qué vecino o vecina es como que siempre es tu vecina y tu vecina? La mejor, el mejor. Sí, tengo, tengo uno. ¿Cómo se llama? Gaby. ¿Gaby? Bueno, pedile a Gaby. Gaby, nombre completo, DNI, porque a Gaby también le regalamos 5 mil pesos. ¡Vamos! Me díselo, mostrita, pedile los datos porque en un rato te llama la producción y te los va a pedir, ¿ok? Gracias, gracias, Ale. A vos, mostrita. Te mando muchos besos. Besote, genia. Chau, chau. Chau, chau. Qué bueno, qué bueno. Tengo la última llamada de hoy. Hola. 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 Hola, mostrita. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz. Me alegro, mostrita. Decime tu nombre. Luciana Belén. Luciana. Luciana, ¿qué damos vuelta? El mate. El matecito. El matecito. Uy, qué rico esto, mostrita. Te acabás de ganar, mirá. De Frank Coffee Makers, un brunch para tres personas, mostrita, que incluye cafetería y esas delicias, mirá. Ay, genial. Qué rico, mostrita, qué rico. Bueno. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, decime. Para mi sobrino, Nathan, que cumple tres añitos. Perfecto, ahí está. A Nathan le mandamos un besote enorme y otro enorme para vos, mostrita. Gracias, gracias. Chau, genia. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a resolver la trivia. Pongamos, pongamos la cuenta. A ver, pongamos la cuenta. ¿Cuánto es 52? A ver, 52 y 52, chicos, ¿cuánto es? 104, ¿no? 104 menos 2, 102 menos 10, 92 más 100. 192 menos 2, 190. La respuesta correcta es la número 1. ¿Sacaste bien las cuentas, eh? Me gusta. Me gusta, me gusta que hayan sacado bien las cuentas. Llevo acá el frasco de la verdad. El ganador. Escuchame, ¿vos sacaste bien las cuentas? Sí, pero tú saqué los dos, será más fácil. Ah. Se sumaron de a 10. Ah, perfecto. Está muy bien. Muy bien, muy buena táctica. A ver, dice hola Monstrito, hola Profe Rodri. Hermoso el programa, siempre acompañando los mates después de un largo día. Mi pregunta es, ¿cómo hacer un correcto calentamiento antes de entrenar algún deporte? ¿Utilizamos el mismo en los niños? Bueno, ya hablamos un poco de eso, ¿no? De cómo calentar. Básicamente lo podemos dividir en tres partes. Una parte inicial en donde hacemos la movilidad articular y preparamos todos los grupos musculares con un movimiento amplio. Después empezamos a levantar la frecuencia cardíaca, a poquito, con movilidad, con aceleraciones. Depende cuál va a ser el deporte, ya podemos introducir el elemento. Y después empezamos a hacer en forma modificada lo que vaya a suceder después en el juego. Por ejemplo, pasamos la pelota, si es balón mano con la mano, empezamos a movilizar. Si vas a paletear, mover el brazo con el que vas a... Y da poquito, vamos levantando la intensidad hasta el momento de ingresar al campo de juego. Perfecto. Una preguntita más dice Marta Medina. Hola, Leu, buen programa. Profe, ¿me operaron de una hernia umbilical? Ah, ya está, esa ya está, ya está. A ver, ¿tenemos más? A ver, ahí sí. Bueno, listo. Acá dice, hola, buenas tardes. ¿Me podrían dar la rutina simple para hacer en casa? Bueno, ya estuvimos hablando. Sí. Movilidad articular, zona media, buscar algún escalón o escaleras de casa para subir y bajar. No olvidarse de movilizar el tobillo, la rodilla, la cadera, el cuello, los hombros, el codo, la muñeca. Exacto. Por ahí incluso en internet hay como guías así, tipo, viste, guías así simples que te pueden llegar para que no te olvides de ningún grupo muscular, ¿no? Para no olvidarse hay una regla. ¿Cómo? Empezamos de la cabeza hacia los pies y desde el corazón hacia los brazos. Ah, mirá, está bueno. Entonces, lo que empiece por la cabeza, seguimos por el torso, bajamos a la cadera, las rodillas, el tobillo. Y después, desde el centro hacia afuera, el pectoral, el hombro, el bíceps, la mano y empezamos. Escuchemos una cosa ahí, poner música y bailar. Hermoso, excelente ejercicio. ¿Sí? Totalmente. Sí, te bailás cuatro temitas, cumbia, así, ta, ta, ta. ¿O no? Está bueno, ¿no? Cumbia, bachata, excelente para ponerse en la actividad. Ahí está, te tiré un dato, te tiré un dato. No te estoy con el profe, muy bien. Profe querido, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos. Es un placer. Es un placer. Bueno, ahora te queda la responsabilidad, por supuesto, de sacar, a ver, ¿quién se lleva el alimento para perros? El alimento para perros, se lo lleva, se lo lleva Dayana Vega, a ver quién se lleva el desayuno, el desayuno, el Luis, desayuno Luis, se lo lleva Verónica Bus, Faem, creo que era, muy bien. ¿Quién se lleva la tarta? ¿La tarta dulce elección? La tarta dulce elección. Se la lleva María Isabel Maradona. ¿Y quién se lleva la torta helada, chicos? ¿La torta helada? Después caminar, chicos, después caminar. Elías Colopacho se lleva también la torta helada. Muy bien, profe, como siempre, un placer enorme, gracias. Un placer tenerte acá. Bueno, mañana es viernes, Moustrito, Moustrita. Y viene, ¿saben qué? Tiene nuestra amiga Teté. Mañana agarrate, Catalina, porque viene nuestra amiga Teté a compartir con nosotros esta tarde de mates de mucha y mucha diversión. Por lo pronto, vayan, descansen, llénese de buena energía. Y mañana a 18.30 los espero aquí, por la pantalla de Canal 9 de Televisa, para vivir una tarde de remate más. Chau, monstritos. Chau, monstritas. Chau, chau, chau. Chau, monstrito. Chau, monstritas. Chau, chau. Era feliz, es un matrimonio. Pero su marido era el mismo demonio. Chau, monstrito. Chau, monstrito. Chau, monstrito. Chau, monstritas. Chau.